TUSTEPECVIP.com Presenta Son los créditos Para toda la gente Que hace su mayor esfuerzo Para estar vigente Cada día En lo que es esta página Así que Saludo El abrazo Y las bendiciones Para todos ellos Tienes tu negocio Y quieres incrementar Tus ventas Anúnciate En nuestro portal web Contáctanos Escríbenos A info Arroba TUSTEPECVIP.com O bien Llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPECVIP.com Oaxaca, México TUSTEPECVIP.com